Relajao, relajao, mejor me hago coraje Para que hacen los corajes Atizao, atizao, bien trepado en el viaje Y si me mira muy contento No hagas sus panchos con mi cálmela que aviento Las palabras salen de palabra muy contento No hagas sus panchos con mi cálmela que aviento Las palabras de si me mira no me guachan Raspirando bien pedo y se me agachan No andes cagando el palo que la banda está borracha Prende la bacha, fuma la iguacha Como la estamos haciendo bien bacha Aquí nada pacha, la mala racha Se va con dos pistos y una muchacha No me vengas a decir que no No gastes saliva No hago caso a lo que diga Y evite la fatiga Criticas constructivas Regaños y consejos y palabras ofensivas Que en definitiva no hay alternativa pa' mi Yo quiero morir así de locote No vengas que a preocuparse por mi Quiero loquera Quiero la acera Quiero dos, tres camos de chingadera La vida entera La tomatera No hay ganberra con perros y perros viviendo de farra Relajao, relajao Mejor me hago coraje Para que hacen los corajes Atizao, atizao Bien trepado en el viaje Y si me miran muy contento No hagas sus panchos con mi carme La que aviento Las palabras salen De para estar contento No hagas sus panchos con mi carme La que aviento Las palabras desde mi parada Yo las palabras no me las ahorro Y agarro vuelo fumándome un porro No se las llevan ni el viento ni el zorro Estoy bien contento, lo siento, ni modo Sin pancho, le poncho, me pongo a fumar El modo cholo no ocupo ni hablar La vivo tranquilo, me van a golpear Me vale ver que a compa me da igual Si buscas, encuentras, seguro que sí Un toque de mota, ese blanco y el sí De México al iguanato, homie Rifando machín, música hasta el fin Pa' tu culo patín, que soy culpa cautín Pa' que peguen los tuyos, vámonos al rin Hablando mentiras y otra de mí No tengo la culpa que no sea feliz No hago coraje, espero que lo traigo Hiciendo y vivido y coleando en mi lado Tengo carnales, mi barrio estumbao No falta el pendejo que me tiene cansado Intoxicado, enamorado Vienen hierbao, marihuana, simón Sabor y color al limón Desde que me tiene piel o cochón Relajao, relajao Mejor me hago coraje Para que hacen los corajes Atizao, atizao Bien trepado en el viaje Y si me miras muy contento No hagas sus panchos Con mi carme la que aviento Las palabras desde mi parada Noto no Anything No hayản Lo hemos hecho mas Para que te veoener alar No hayản No hay wind